Encuentra esta y muchas figuras más en BigBadToyStore.com Aurelis Review Hola que tal amigos, Aurelis aquí con otra video review Y esta vez les traigo nada más y nada menos que a Ultra Magnus de Transformers War for Cybertron Kingdom Venganos tu reino, Burger Kingdom Alguien en los comentarios puso Reino Aventura Y como, Dios mío, no se nos ocurrió a nosotros Pero tú sabes quién eres, muchas gracias Ahora, este cuate es un remoldeado bastante extenso De el Ultra Magnus de Transformers War for Cybertron Siege Ya hemos obtenido varias veces el molde de Ultra Magnus Lo tuvimos en Siege Después salió en la versión de Spoiler de Netflix Entonces, pues ya este molde ha visto algo de acción Se supone que este cuate es como la versión terrestre de Ultra Magnus Entonces, pues cambian algunas cosas como la cabina y estas cosas Ahorita vamos a ver los cambios más a conciencia No trae los rifles negros que traía el Ultra Magnus de Siege Pero, pues obviamente, creo que era como demasiado Poner, cambiar el trailer y hacerlo como el de dos niveles Para que fuera realmente el Ultra Magnus de Pues lo que quieren hacer es como representar el Ultra Magnus De la película de Transformers 1986 Pero este termina siendo ese extraño híbrido entre el Ultra Magnus de la película Con el Ultra Magnus de Robots in Disguise Entonces, diferencias Pues el Deco, para empezar, es mucho más limpio Este cuate tiene un blanco mucho más blanco y menos pardo que este otro Entonces, vamos a abrir un poquito la toma para que puedan estar los dos lado a lado Como dos enamorados como la primera vez Vamos aquí a ver a Ultra Magnus de Kingdom Este cuate tiene la cabina Cybertroniana Entonces, ahí está la gran diferencia entre estos dos al inicio Las aplicaciones de daño de batalla son esporádicas en este Y realmente en modo vehículo no lucen tanto como en modo robot Este cuate está completamente limpio No tiene ninguno de esas aplicaciones de batalla Ya vimos los dos rifles Este cuate tiene algo extra en la transformación Que si ustedes se fijan, la parte de abajo Aquí, este... Conecta en estas partes de acá Porque estos pilotes están remoldeados Entonces, conecta en estas partes aquí Y conecta aquí Sin embargo, no va completamente hasta el fondo Como el Ultra Magnus de Siege Entonces, la cabina queda un poco separada También como para darle distinción Entonces, este cuate se queda conectado completamente Mientras que este cuate no lo hace Es la diferencia en la transformación Pero ahí está esto Y estos colores que son, les digo, mucho más... Pues, llamémoslos limpios El blanco es mucho más blanco y menos pardo que este Entonces, el rifle es un poco más plateado en la versión de Siege Y este cuate es la excepción Pero ahí está Vamos a quitar a este cuate Y ahora vamos a transformar a Ultra Magnus Ah, bueno, la defensa Antes de retirarlo La defensa de los camiones es diferente Les digo, este está como más basado en el de Robots in the Skies Este ya es el camión cuadrado como tipo terrestre Entonces, tienen ambos básicamente la misma transformación Por eso estoy comenzando esta review en modo vehículo Porque, salvo ese detalle de la conexión de esta parte Son prácticamente la misma figura Y se transforman casi igual Entonces, como ya es una política aquí en el canal Vamos a ver Cuando algo es del mismo molde Pues vemos la transformación A el modo en el que lo vimos Inverso al que lo vimos originalmente Entonces, ahorita Vamos a transformar a Ultra Magnus Primero a su modo robot base Para ver las diferencias No es que tenga un modo base Sino que el modo robot pequeño Pues al que se le une toda la armadura Y luego después Vamos a verlo ya con armadura Y las diferentes Las diferencias Los cambios que tiene con el de Siege Y las comparativas de tamaño Ok, para transformarlo Pues básicamente lo que vamos a hacer Es abrir todas estas partes de aquí Vamos a separarlo de estos pequeños postes Estas pequeñas como garritas que tiene para agarrarse de ahí Y vamos a separar toda esta parte Y esto se sostiene con estos postes que se ven aquí Estos postes que están justamente en esta parte Se conectan ahora aquí De cada uno de los lados Entonces se conectan primero aquí Se unen por abajo Ok, así Y se conecta del otro lado Para que esté completamente aquí Y ya nomás estas pinzas que tiene acá Se conectan así Y así es como está el trailer Así se mantiene el trailer Ok, ahora vamos a ver esta parte El robot base Transformarlo es muy sencillo Vamos a separar las piernas primero hacia afuera Y luego hacia abajo Porque tiene aquí unos postes Donde se conecta todo esto Conectamos y separamos Conectamos más bien Separamos y bajamos Era lo que iba a decir Ok Entonces tomamos esta parte Vamos a separar los puños y los brazos por completo Están en unos postes siempre hacia afuera Y luego hacia afuera de nosotros Y luego hacia afuera del robot Vamos a tomar esta parte Lo abrimos por completo Lo conectamos aquí Y ahora parece Parece que Ultramagnus le entró machín Así de Oh, me pregunto ¿Qué hay en Netflix? La pandemia le pegó muy gacho Este Entonces Oh, voy a comer Hagen-Dazs Ok Vamos a derrotarlo por completo Hacia acá Y entonces Vamos a tomar esta parte Que quede completamente alineada Toda la espina dorsal En la parte de aquí Lo levantamos Lo pegamos Ahí está Y vamos a cerrar Toda esta parte Aquí Aquí Ahí está Y ahí vemos A Ultramagnus En su modo Base Vamos a ver la comparativa Con el Ultramagnus De Siege Ahí podemos ver Que este Pues parece que estuvo Un rato en el sol Entonces Pues le Como que se Decoloró Vean ustedes El uso de plástico Translúcido Realmente Esta es como La La diferencia Muy marcada Entre como la estética Cybertroniana De Siege Y toda la estética Terrestre De Earthrise Y Kingdom Que de terrestre En la ficción No tiene nada Pero bueno Vamos a tomarlo Como punto de diseño ¿No? El símbolo Autobot Está mucho más Grande aquí En el En el Kingdom Las ventanas Están completamente Remoldeadas Esta parte De 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 Toda El camión Está remoldeado Pues para parecer Un camión terrestre Y pues El daño de batalla Que en este cuate Estaba bien implementado Pues aquí podemos ver La onda De De como De como Cambia Incluso El color Pardo Este A A un blanco Mucho más Pues limpio ¿No? Ahora También la defensa Vean En la En el Kingdom Se ve Se integra Un poquito Más a la silueta Y esta Como que Brinca más Por la onda Angulada Que tiene Pero Eso es todo Hilarantemente En las Fotos Promocionales Cuando recién Se dio A conocer Este Güey Traía Las Traía Las llantos En la parte De abajo Entonces Se veía Muy chistoso Porque parecía Que tenía Un cabús Muy grande Entonces Era Bastante divertido Pero vean Es básicamente El mismo Modo robot Con las Modificaciones Pertinentes Ok Entonces Ahora vamos A quitar Este cuate De acá Y vamos A combinar A Ultramagnus Con su armadura Ok Simplemente Vamos a abrir Y a preparar Todo Tanto el trailer Como a Ultramagnus En sí Vamos a Bajarle aquí La placa De la ingle Vamos a Subirla acá Entonces Vamos a Abrir Los Los hombros De esta forma Y vamos a Regresarlo Básicamente Este A modo Camión Y vamos A separar Toda esta parte Hacia adelante Y a bajar Esto Así es como Les digo Que estaba En En las fotos Promocionales Donde así Me encanta Mi cabello Ok Y vamos a Conectar aquí Esto Y vamos a Dejarlo Acá Para que no Este Saturando la Toma Con sus Con sus Tonalidades Entonces Vamos a Separar Los lanzamisiles Hacia acá Vamos a Quitar El rifle De la parte De arriba Y vamos A separar Todo esto Vamos a Abrirlo De esta forma Y vamos a Separar Estas partes Que no se Mantienen unidas Ni aunque su vida Dependa de ellas Bueno Si tuvieran vida Pero No es Toy Story No es Woody I have a Barricade Muy bien Muy bien Ok Vamos a Poner Estas A los lados Y vamos a Separar nuevamente Estas Hacia acá Y vamos a Separar Todo esto Hacia acá Lo que se separó Y les digo Es igualito Al Ultramagnus De Siege Vamos a Poner acá Esta parte Flexionamos esto Ahí está La cabeza La cabezota De Super Robot De Ultramagnus Con Dammit Open Vamos a Separar estas partes Hacia arriba Que están en los postes Así Y vamos a Unir esto Hacia acá Y ahí tenemos ya A Ultramagnus Listo Para poder Combinar Claro Digo que Está listo Y todavía No lo está Flexionamos Estas partes Hacia acá Completamente Flexionamos Vamos hacia acá Ahí están Los Los Postecillos Ahí está Muy bien Bien Entonces Y ahora Ya que tenemos A este A este Robot Descabezado Vamos a Ponerlo Aquí De esta forma Lo conectamos Aquí con los Postes Igualito Que el De Siege Ahí está Le damos Sus botitas Ok Vamos a Conectar Esta parte Aquí Y esto Al mismo Tiempo Que lo Empujamos Va Como a Asegurar La parte De Atrás Déjenme Subo Un poquito O mucho La toma Vamos a Poner Estos Postes Aquí A un lado En los En los Hombros Y vamos A conectarlo De la parte De enfrente Ahí está Y vamos A Ponerle Sus Pequeñas O más bien Sus grandes Sombreras Ahí está Y vamos A ponerle La del Otro Lado Ahí está Y sus Guanteletes Que no son Infinitos Pero Pero son Guanteletes Hay que Ver La dirección Correcta En la que Entran Estas Piezas Ahí está Muy bien Del otro Lado Cerramos Y ahí está Ultramagnus Ya en su Modo De Super Robot Conectamos Los lanzamisiles Que no Disparan No lanzan Los misiles Ni nada Pero Son Un bonito Adorno Ahí está Y damos Su rifle Ahí está Bien Bien Ahí está Ultramagnus The Kingdom Ya Transformado Y vamos a ver La comparativa Con el de Siege Para que ustedes vean Realmente Son Son Básicamente La misma figura Pero sí O sea Cambios en el Esculpido Aquí en los hombros Los pilotes Tienen Una Son Más amplios Aquí en el Kingdom Estos son un poquito Más Más Pequeños Más delgados Tienen otro Esculpido Las piernas Están como Más definido Aquí Estas partes Blancas Azules Etcétera El daño De batalla Que ya es Una Que ya es Algo Un hecho Completamente Que ya lo olvidaron Por completo Aún cuando De repente Hay uno que otro Que todavía lo trae Como Galvatron Por alguna razón Pero Vean ustedes También la cabeza Este Hicieron este Un poco más Parecido al El G1 Este tiene Los lentes Un poquito Más grandes Más cuadraditos En general Creo que funciona Mejor Este esculpido De rostro Para Ultramagnus Pero entiendo Por qué lo hicieron Porque quieren Como que Este Caiga un poco Más con El cast De la Película Del 86 Vean ustedes El área Del pecho Está completamente Remoldeada Para Para verse Más En línea Con el De la Película Del 86 Pero Curiosamente Termina siendo Un extraño Híbrido De ambos O sea Creo que Pudieron haberle Metido un poco Más al Remoldeado Para que valiera Más la pena Pero O sea Son dos figuras Completamente Parecidas Muy similares Pero Depende De que quieras Ambas son Muy buenas Figuras Pero Realmente Si quieres Algo Que Entre Completamente En tu Colección De La Película Del 86 Y estás Haciendo Como un Display Del 86 Este Cuate Si no No te Molestes Este está Muy bien Este tiene Perfecto Y además Trae los Rifles Que son Perfectamente Compatibles Con este Cuate También Pero O sea De verdad Si ya Compraste Este No es Este No es Tan Necesario Solo es Como para Completar La colección De Transformers Del 86 Y ya que Estamos Hablando De eso Este Vamos a Poner Aquí A Ultra Magnus Aquí vemos A Hot Rod Que todavía No es Rodimus Ay Dios Ese Rodimus Se ve Me estoy Reservando Mi opinión Sobre Ese Cuate Pero La verdad Es que Para ser Un clásico Commander O sea Como que No llena El 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 punto De precio O sea Me parece Pero bueno Ya que lo tengamos En mano Vamos a hablar Seguramente Ya teniéndolo En mano Me va a gustar Mucho Y voy a Voy a cambiar De opinión Pero Hasta que Lo tengamos Ahí está El Taza Ahí está Con estos Chamacos Aquí está Blur Y aquí está Springer Que Necesitamos Una versión Sin el daño De batalla Que seguramente Hasbro Y Takara Nos lo van a dar En algún momento Este espacio Está como Reservado Para Redgar Que Oh Dios mío Voy a tener que Comprar Varios Redgars Y Este Y Y Algunos De los Junkhips Que seguramente Van a Hacer Entonces Para tener A un cast De la película Del 86 Falta Willy Pero Willy Está en la caja De Grimlock No lo voy a sacar Para que Salga así Con que parece Que está haciendo Popó Pues no No La verdad No Me vas a ensuciar Mi Mi letrina Chamaco En verde Pero Vean Muy bonito La verdad Es que Me gusta Me gusta Este cast A pesar de que No son mis Transformers Favoritos Ni de Ni de Broma Pero Creo que Se complementan Bastante bien Ya hay que ver De repente Como se ve Galvatron Este No he oído Cosas como muy buenas Y tampoco he visto Algo así que me Super convenza De Galvatron Pero Scourge Y Cyclonus Son muy buenos El Quintesson Es muy bueno O sea Ya tendremos Otra Foto más completa Con los villanos Pero Esta 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 línea De Kingdom Y de Studio Series 86 En donde están Dividiendo a todos Estos cuates Bueno Siege Earthrise Kingdom Que también Arcee estuvo En Kingdom Son No sé Ahorita Hasbro Por el Fan Friday Que fue apenas Hace unos días A la hora de grabar Esto Le están apostando Todo A A La película Del 86 Y Este Y a A G1 O sea Y está padre Pero Ya también Necesitamos Como algo nuevo Necesitamos Como avanzar Un poquito Porque Si no Entonces La línea Se va a estancar Ahorita Para Todos Los Vegetes Que Nos encanta Y uso El término Vegete De forma Este Autopeyorativa En broma Porque yo también Entro en ese grupo Todos Los Vegetes Que nos gusta G1 Todo esto Está muy padre Pero va a llegar En un momento Donde se va a secar El pozo Y donde Estos personajes Se van a volver Completamente Irreconocibles Y vas a decir Ok Bueno Pero Los niños Que crecieron Con armada Los niños Que crecieron Ahorita están Como probando Un poquito Con Beast Wars Pero Creo que Ya también Necesitamos Como algo Nuevo Pero bueno Si a ustedes Les interesa Esta figura Pueden buscarla En el link En la parte De abajo De la pantalla También A este Esta Esta Este Este Springer Creo que Ya no está En vivo A Toy Store Pero Pueden buscar A Ultramagnus En el link En la parte De abajo De la pantalla En BigBatToyStore.com Recuerden que Tienen envíos Internacionales Pago con Vía Paypal Y tarjeta De crédito Así que Sus envíos Están seguros También Los invito A suscribirse A este canal Si es que No están Suscritos Y si ya Se suscribieron Muchísimas Gracias Y por favor Activen las Notificaciones Para que no Se pierdan Ningún Vídeo Mío Amigos Amigas Soy yo Belierto Martínez Esto es el cast De 1986 De la película Falta Falta Redgar Pero Eventualmente Ya saldrá Y nos despedimos ¡Gracias!